¡Suscríbete a Panagia Televisión y pulsar la campanita para no perderte ninguna novedad! Una historia real y totalmente verídica nos va a mostrar la importancia del bautismo y, sobre todo, el bautismo de infantes. Habían secuestrado a un niño que iban a usar en macabros rituales de Halloween. Luego la madre del pequeño confirmaría las declaraciones de los jóvenes miembros de una secta satánica. En 2016, el 31 de octubre, el diario El Tiempo de Colombia informó que la policía realizaría durante la noche de Halloween fuertes controles en los cementerios para evitar rituales satánicos y profanaciones de tumbas, como ha ocurrido en diferentes años. Y también han realizado acciones preventivas para evitar que miembros de sectas satánicas pudieran dañar de cualquier forma a los niños. No ha sido una decisión reciente. La batalla contra las sectas satánicas es allí de larga data. Como en el resto de las Américas, en Colombia, el satanismo ha tenido una gran expansión, gracias en buena medida a las prácticas como la santería, el vudú, magia, exicería, espiritismo, y otras semejantes que embaucan prometiendo beneficios diversos a quienes se someten a conciencia o embaucados al enemigo de Dios, a Satanás. Pero en Halloween deben tomar medidas extraordinarias. El peligro que involucra esa noche la acción organizada de los satanistas y sus macabros rituales es de tal magnitud que ha debido de ser materia tratada por un equipo especial de la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL de Colombia. El teniente coronel Henry Armando Sanabria Selly fue parte de esta división. Con casi tres décadas en la institución policial, en algunos meses será uno de los nuevos generales de la institución colombiana y conoce de primera fuente la realidad de las sectas satánicas. Su testimonio ha estado registrado en diferentes medios y en especial en el canal de televisión Teleamiga de Colombia, también existe la evidencia de que no son solo los vínculos entre Halloween y los satanistas, sino también el riesgo a que están expuestos los niños y personas que no han sido bautizados. Repetimos, hermanos, el riesgo que están expuestos niños y personas no bautizados. Presentamos a continuación el relato del teniente coronel Sanabria, transcrito en una grabación. El 31 de octubre de 1999 fue una fecha especial para los satánicos. Ese día, en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Zipaquirá, capturamos a dos muchachos que, infortunadamente, estaban en medio de sectas satánicas. Los capturamos porque ellos habían secuestrado a un niño de 7 años que participaba en esta celebración satánica en Halloween. Por supuesto, para que ese año yo no tenía ni idea de que era Halloween, ni le veía ninguna situación anómala, porque pues la publicidad no se lo vendía como una situación o una festividad normal. Ese día marcó mi vida para siempre por dos razones. La primera, porque veían a ese niño a uno de mis hijos. Y lo débiles que son los niños cuando se enfrentan a situaciones orquestadas por el mal. Lo segundo, porque yo le preguntaba separadamente a cada uno de los jóvenes el por qué lo habían hecho, por qué habían secuestrado al niño. Y ellos decían que habían recibido la orden de Satanás de hacer un rito satánico ese día. Yo les decía, pero ¿por qué ese niño? Y la respuesta de uno de ellos me traumatizó. Porque ese niño no es bautizado, le respondió uno de estos jóvenes. Les dije, ¿y ustedes cómo saben que no es bautizado? Luego, ¿ustedes lo conocen? No, nosotros no lo conocemos, pero el signo satánico del no bautizo lo tiene, respondió uno de los jóvenes al policía. Y como lo saben, le preguntaba yo a uno de ellos. Me decía, nuestro Dios Satanás nos lo menciona y nos lo dice. Entonces, yo hablando con la mamá, desesperada y feliz a la vez por haberlo encontrado, le preguntaba precisamente eso. Le decía, ese niño, ¿hace cuánto fue bautizado? Y me respondió la madre, no, nosotros no lo hemos bautizado. Estamos esperando que cumpla 14 añitos para bautizarlo. Eso me marcó de por vida y ha influido en mi conversión, que continúa, por supuesto. Pero me marcó ese año de 1999. La policía por eso tiene grupos especiales para contrarrestar las sectas satánicas, porque entiende perfectamente que hay alrededor de este tema. No solamente los sacerdotes deben promocionar medidas para contrarrestar el Halloween. Todos los católicos lo debemos de hacer, porque el bautismo, y por el bautismo, somos profetas y sacerdotes, y tenemos que hacerlo. Fíjense, hermanos, la respuesta de la madre. No lo hemos aún bautizado. Esperamos a que cumpla 14 añitos para bautizarlo. Díganme a mí, díganmelo de corazón. ¿A quién sirven los protestantes? Cuando dilatan tantísimo el bautismo de sus hijos, ignorando que están expuestos a las garras de Satanás, el diablo. Vean el daño tan tremendo que le hacen a estas criaturas. Estas personas que enseñan estas mentiras en las sectas protestantes, un día darán cuenta delante del trono de Dios. Espero, hermano, que si eres protestante y estás viendo este video, te ruego por el amor de Dios que bautices a tu hijo. No esperes a que tenga 14, 20, 30 años. Hay que hacerlo de la manera más diligente posible. A ser posible a las pocas semanas de haber nacido. O como se hacía en la antigüedad, a los pocos días de haber nacido. El bautismo te hace ser hijo adoptivo de Dios. Recibes el Espíritu Santo. Eres sellado por el Espíritu Santo y marcado para el día de la redención. Y por el bautismo somos herederos del reino de Dios. No son vanas estas palabras. Por el amor de Dios y por el amor a tu hijo, bautízalo. Señor, perdónanos. Dios te guarde, Dios te bendiga.